5, 4, 3, 2, 1, arranca Susana, a ver Ay Dios mío, se me revientan los pies, eh ¿Dónde está la Jolly? ¡Jolly! Ay, cómo odio los impuntuales, y los que llegan tarde también Ay, yo también, Susana ¿Pero dónde estabas? Te pido perdón, es que me perdí con el auto Llegué por la española que tengo en el teléfono que me decía Gil a la derecha, Gil ha llegado a su destino ¿Vos estás segura que te querés presentar este trabajo? Sí, Jolly, vos sabés que ahora soy viuda, tengo que trabajar Además el aviso de la selección pidiendo masajista y utilidad No me pongas peros en la rueda todo el tiempo No, si no tenés auto vos, ¿qué peros tenés? ¿Y cómo voy a saber que vos tenés auto? Pero tenés que saberlo Alto, identifíquese Ah, soy Susana Spadafuchile Vengo por el aviso de masajista Y yo soy Jolly, la amiga, y como soy muy útil Vengo de utilera Sí ¿Masajista y utilera? Sí, masajista y utilera Bueno, me van a tener que presentar documentos Certificado Analítico de Estudios Secundarios Completos Muestra de orina libre, deuda, impositivo Libreta de vacunas Y unas cremonas para el de seguridad Ay, mamá, si nosotros no sabíamos nada, no tenemos nada de todo eso Pero no nos dijeron nada No van a poder ingresar Pero ponemos turnos para hoy Hola, mamá Hasta un rato no nos va a dejar pasar Te parés, parés Señor vigilante, le quiero preguntar una cosa Porque nosotras no sabemos ahora cómo salir de acá ¿Qué bondi lo podemos tomar? Mira, mami, te explico ¿Viste por donde entraste? Te venís hasta acá ¿Ves el camino aquel? ¿Allá? ¿Ves el edificio celeste? Bueno, ahí en la entrada está el colectivo de la selección Ahí si querés Tenés a media cuadra, el 198, el 293 Tenés la estación del Belgrano Sur también Y si no, cruzá la autopista Se me metieron Se me metieron Se me metieron, seguridad Son dos, están en el ala oeste Son dos, son dos Están vestidas de pelutes Andá pa' allá, bobo Andá pa' allá, que mirá Ay, mirá Sí, es un edificio un poco de... Mirá el papurri, bucurucho que viene todo de crema del cielo Bueno, muchísimas gracias ¿Cómo me va? ¿Todo bien? Ustedes también son muy hermosas Me presento, mi nombre es Tolosa Soy el encargado del predio de la AFA Bueno, prácticamente soy el dueño Me imagino que ustedes vienen por el trabajo Sí, yo soy masajista Y ella utilerista Muy utilerista Ok, vamos a empezar por lo más básico Necesito que me entreguen su currículum ¿Qué? ¿Tan rápido? Me refiero, necesito ver una credencial Saber que son ustedes las personas capacitadas Porque el currículum lo tenemos más a mano ¿Qué te pasa? ¿Te bloqueciste? No me entiendes porque yo lo traigo Paso mucho tiempo solo El carnet Yo tenía, pero se me venció Voy a mandarlas a hablar con dos personas que quiero muchísimo El Daddy y Marito Y además quiero decirles un segundo que está sonando el teléfono Leo Messi, un segundo No, Messi, le quiero que le mande un beso Hola Capitán No, unas chicas amigas mías ¿Qué hiciste con el perfume que yo te encargué? ¿Cómo que lo está usando Mateo? Dame un segundo ¿Cómo que lo usa Mateo? ¿Qué está en el perfume? El año pasado Le pasó lo mismo con Ciro No, 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 no ¡Gracias!